Porque es igual en nuestros campos, solo quiero un beneficio entre vosotros. Tus mujeres que me griten corazones, se me reforren hoy con amores. Contra a la punta y a la típica oscura es, pero eso ya tengo que ir mis hijos a lo que es. Gracias por ver el video.